Dice, calcula la suma de los 20 primeros términos, este caso y todo el mundo lo ha hecho bien. A1 igual a 5, D igual a 2. Había que calcular, A20. Que era 1, 5 más 19 por 2. Y la suma de los 20... Primero era... A1 más A20 por 20 partido 2. Y daba 480. Ahí. Esto es demasiado fácil. ¿Quién la ha tenido bien? ¿Quién la ha tenido mal? Yo no lo sé, yo es que no tengo el examen. ¿Quién el baño? Que remedio. Toma la llave, ¿no? Bueno, aquí sería... Si A2 es menos 7, ¿cómo calculo la diferencia? Vimos que la diferencia era... Sería menos 7 menos menos 1 partido 2 menos 1. Menos 6. Ya puedo calcular a 20, que sería el primero... Pero esto también se puede saber, porque menos 6 menos 1 es menos 10. Del tirón. ¿Está claro? Yo solo le puedo repasar la fórmula. Y la suma de los 20 era 1. Más A20 por 20 partidos. Menos 1160 melámicos. Point. Otra.